Buenas noches, qué alegría una vez más contentísimo de estar acá con ustedes como todos los jueves en su programa Familia Fuente de Vida, el programa de la familia, el programa que siempre orienta a la familia. Estamos nosotros contentísimos porque hoy tenemos un banquete que también les va a encantar a ustedes. Esta noche vamos a continuar con la serie de programas que hemos venido desarrollando a lo largo del mes de junio y que también en este mes de julio que comienza hoy, que es nuestro primer programa de este mes, vamos a hablar hoy esta noche de los valores, la importancia de los valores en la familia, cómo fomentar los valores, cómo nosotros podemos criar a nuestros hijos con valores. Los valores en realidad no se han perdido, los valores están ahí. La familia es la única institución que debe fomentar los valores, es el centro, es el núcleo donde debemos fomentar los valores. Pero antes de continuar con nuestro tema, con ese tema tan interesante que tenemos esta noche, vamos a presentarnos. Buenas noches a todos en este maravilloso programa Familia Fuente de Vida, donde la familia es la protagonista. Fior con ustedes como cada jueves. Y yo Miguel de Josefina. Y yo Josefina de Miguel, nosotros somos los TEN, estamos aquí esta noche para llevarle un tema interesantísimo. Saludamos a nuestro párroco, el padre Mario, quien es nuestro director y el dueño de este programa. Y todas las familias que nos están escuchando esta noche, queremos que nos sintonicen, que estén pendientes y atentos a lo que vamos a tratar esta noche y que también compartan con nosotros cómo ellos viven en sus familias los valores. Bien. Entonces, como de costumbre, primero vamos a escuchar la palabra del Señor. Del Evangelio según San Lucas. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para que esto correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y de esta forma nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Y ahí están los valores, el ser el bien, amar. O sea que vamos a abordar muchos temas, mucho contenido en este programa, en este día, donde ustedes van también a participar, porque yo estoy seguro que les va a interesar. Así que póngase, manténgase en sintonía ahí, que nosotros vamos a hacer una pausa y luego retornamos en un segundo. Bien, qué bueno, de verdad que estamos de nuevo con ustedes. Como les dije inicialmente, este es un programa de la familia y para la familia. Así que llamen a su vecino, a su familia. Mira, pon el Canal 41, que ya comenzó el programa. El programa que siempre habla de la familia, de tantos temas buenos. Y hoy tenemos unos invitados especiales. Están por acá y queremos que se presenten y nos digan quiénes son y de dónde vienen. Buenas noches. Mi nombre es Ana María de Clever. Buenas noches, sí. Mi nombre es Clever de Ana María. Nosotros somos de la parroquia San Pedro Nolasco, de la zona vicarial Santo Domingo Oeste, Herrera Divina Misericordia. Qué bien, bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Cuántos años de casado tienen? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué hacen en su parroquia? ¿Cuál es su labor social? Cuéntenlo, cuéntenlo. Cuéntenlo un poco de ustedes. Bueno, nosotros de casado tenemos ya 18 años. ¡Wow! La gloria de Dios. Estamos actualmente coordinando la pastoral familiar de nuestra parroquia. También nosotros pertenecemos a la hermandad de Maús con mucho orgullo, mucho encanto. Qué bueno, qué bueno. Agradecidas con el Señor por eso. Tenemos cuatro hijos. Ah, pero ustedes no perdieron el tiempo. Dos del matrimonio, pero él antes del matrimonio tenía dos hijos. Qué importante que son hijos. Son hijos, claro. Son nuestros hijos. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ustedes hacen en su parroquia? Bueno, de ASEA sí tenemos unas cuantas actividades, como ya mi esposa le había dicho. Aparte también de la mandad de Maús, también mi esposa tiene dos ministerios de canto. Yo estoy también en liturgia y también su coordinador de la parroquia, de la capilla, de la capilla de San Francisco de Asís, de Holguín. Y siempre con Maús está en todo, en todos los movimientos que hay, estamos en todo. Qué bueno, qué bueno. Nuevamente sean bienvenidos. Gracias. Esta noche vamos a tener un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de valores. Cómo fortalecer los valores en la familia. La importancia que tienen los valores en la familia. Porque nosotros consideramos que sin valores no se puede vivir. Los valores son como nuestra cédula de identidad. Donde tú llegas, que te piden la cédula, tú presentas tu cédula y ahí está tu nombre y tú tienes un número registrado. Pero los valores son lo que te dicen cómo tú eres. Cuáles son tus principios. Cuáles son tus creencias. Lo que define tu comportamiento. Esos son los valores. Sí. Hoy, precisamente, a propósito de eso que dice Josefina, celebramos el día de Santa María Goretti. Es una jovencita italiana que nació a final del siglo antes pasado. Pero no es tan, no hace tantos años realmente. Si tuviera viva, pues tendría algunos ciento y pico de años. O sea que es una figura que es relevante. Muy relevante porque ella dio su vida por defender su virginidad. Era asediada por un joven, adolescente, pero mayor que ella. Y le asediaba para que tuviera relaciones con ella. Y ella, pues, defendió hasta el último, hasta lo último. Porque él se utilizó la violencia, la violencia física, porque ella se negaba, se negaba y la mató. Y por qué ha llegado María Goretti a la santidad. O sea, este hombre que la asesinó, después él mismo dijo como testimonio que él había experimentado el perdón a través de ella. Y se arrepintió. De hecho, murió ya de una edad muy avanzada. A finales del, o sea, antes de entrar el 2000. Y toda su vida fue cuidar como portero un monasterio. Él pagó sus años en la cárcel, todo lo que tenía que pagar. Y luego entregó su vida a la iglesia. Arrepentido y dándole gracias a Dios porque él había sido salvado gracias a María Goretti. Y tantas otras noticias de milagros que hizo ella porque la invocaban, pues, Pío XII la canonizó como santa. Y es una santa que protege la virginidad en todas las niñas que se lo piden, las adolescentes. Pero, ¿por qué es tan importante en este tiempo la virtud de la castiga? Bueno, nosotros sabemos cómo la sexualidad está hoy metida en todos los estamentos, pudiéramos decir, de una manera muy precoz. En las escuelas, en las universidades, en, o sea, en todos, casi en todos los lugares. No hay sitio donde no se promueva una sexualidad, pero no una sexualidad ordenada, sino una sexualidad en orden al placer. Y para eso, como todo lo que se hace de manera desordenada es un daño a la persona misma, Entonces, presentamos esta virtud de la castiga tan necesaria dentro de la familia y también en todos los espacios de las relaciones humanas. ¿Por qué dentro de la familia? Porque empezando por esa relación marital, esa relación conyugal, también amerita un trato más allá del valor sexual que puedan darse los esposos. Hay una parábola, un momento de los evangelios donde Jesús le dice a los discípulos cuando estaban hablando de, sobre si era, si un hombre se queda viudo y se casa con otra, que a qué va a pasar si se casa con siete, de quién va a ser esposa al final en la resurrección. Y él le dice que están equivocados porque en la resurrección ni ellas tendrán maridos, ni ellos esposas, sino que serán como ángeles. O sea, es una visión verdadera del valor que tiene el ser humano. Porque cuando miramos al otro solamente con un valor sexual, no lo estamos mirando en toda su extensión que tiene como persona. O sea, en todo el valor que tiene la persona. Que es mucho más que el valor de la sexualidad. Por eso, la castidad es lo que nos ayuda a ver a esa otra persona y ese valor que tiene. El esposo a su esposa, la esposa al esposo, pero también los jóvenes a las muchachas. Por ejemplo, ¿qué nosotros vemos hoy día? Que si, como pasa, porque la vida tiene sus etapas y no es lo mismo tener 20 años que tener 40, que tener 50. Entonces, si la mujer, pues ya con los años va perdiendo belleza física, va perdiendo. Entonces, pues el marido como que dice, pues el amor como que se va también debilitando. Y ya los ojos se le van a otras que son. Entonces, eso es un indicio de cómo la falta de esta virtud de la castidad va minando las relaciones bonitas que hay en el matrimonio. Que también debe de haber entre dos personas de diferente sexo, como un muchacho y una muchacha. Se pueden ser amigos, se puede tener una amistad y no tiene que haber una relación sexual de por mí. Así mismo, Efior. Yo pienso también que María Goretti pudo defender su castidad porque tuvo una familia que le enseñó el valor de la castidad. Y de eso nosotros queremos hablar, de la importancia que tiene la familia en enseñarle a los hijos los valores. Cada vez que yo escucho que se han perdido los valores, yo digo, pero ¿cómo va a ser que se han perdido los valores? Los valores están ahí. Todos los conocemos. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principales valores que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Ahí lo tenemos. Entonces, no se han perdido. ¿Qué es lo que yo pienso que ha ocurrido? Que nos hemos olvidado un poco de los valores por el día a día, por el estar continuamente. Y hoy yo conversaba con unas amigas sobre eso, de que los padres ahora, sobre todo los padres jóvenes, están muy, muy inmersos en lo que es el hacer dinero. El hacer dinero, el necesito una casa grande, necesito un carro del último modelo. Pero ¿a qué costo es que nosotros estamos consiguiendo todas esas cosas materiales porque no tenemos tiempo para nuestros hijos? Entonces, esas son las consecuencias que estamos viviendo de unos adolescentes ahora, reverdes, adolescentes, niños que los papás dicen que no pueden con ellos. Todas estas cosas de violencia, de atraco, de robo que estamos viviendo ahora, son consecuencias de que los valores, los papás, no los estamos aplicando. No se los estamos enseñando a nuestros hijos y es en nuestra familia que tenemos que hacerlo. La familia es la formadora, la familia es la que tiene que encargarse de formar a los hijos. No podemos dejárselo todo a la escuela, al colegio. Tenemos entonces que nosotros asumir el rol de papá, que lo hemos ido olvidando. No solamente es proveer de cosas materiales, es proveer de los valores también, para que nuestros hijos puedan tener principios. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que son los valores? Son esos, son principios, son virtudes. Sencillamente tú dices que los valores no se pierden, que están ahí. Así es. Entonces, ¿qué nos dicen con este tema tan importante a su público? Bueno, así mismo es. Lamentablemente, por el día a día que estamos llevando, hay algunas familias, algunos padres, que se han sumergido en lo que es el tener. La misma sociedad nos obliga a salir temprano, regresar tarde. Y los niños, lamentablemente, están solos. Uno lucha, porque de verdad este mundo va un poco rápido. Pero uno, si no tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de nuestra madre, no podemos. Porque de verdad, en un abrir y cerrar de ojos, se nos puede ir. Entonces, nosotros tenemos que sacar siempre ese tiempo, ese espacio para inculcarle a los hijos eso mismo, lo que son el amor, el respeto, la humildad, la solidaridad, el que se compadezca en el mismo colegio. Porque a veces usted manda a sus hijos con un sentimiento, ¿verdad?, que usted le enseñó. Y a veces, penosamente, los compañeros no... No hablan el mismo lenguaje, vamos a llamarle así. Le voy a decir algo, no voy a decir la institución donde están mis hijos, pero me dio mucha pena, porque el más pequeño siempre vivía pidiendo la bendición. A cada rato, mire, daba la vuelta. Me decía, mami, me decía, papi. A sus abuelos por igual. Y de repente eso fue... Me armando, me armando, me armando. Entonces, le preguntamos que qué pasó, porque los mismos abuelos que a cada rato, él estaba en eso, él le dijo, es que mis amigos me dicen que para qué... Le pido la bendición. Para qué le pido la bendición. Yo le dije, óyeme, mi hijo, lamentablemente, lo que te digan... ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo cuando tú pides la bendición? Tú le estás diciendo a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, tíos, bendición, mami. Y tú sabes la respuesta. Dios te bendiga, mi hijo. Entonces, son bendiciones que tú recibes. Me da pena que tus compañeros, lamentablemente, no puedan recibir eso. Entonces, yo le dije, aunque tú no quieras, yo te las seguiré dando. Pero vuelve a lo que realmente nosotros te hemos enseñado, que es eso. Que penosamente se ha ido perdiendo. Tú comentarte algo cuando iniciaste. Y es que vamos rápido. El mundo va muy acelerado. Entonces, hay un valor que es importante que hay que aplicarlo. En ese caso, Fior, que es la paciencia. Son varios valores, pero la paciencia. Porque no tenemos paciencia tampoco. Andamos muy rápido o más rápido que lo que está... Las ofertas que hay en el tiempo, en el mundo. Sí. Y yo diría que la paciencia y la tolerancia. Cuando tú enseñas a tu hijo a ser tolerante, tú le estás diciendo que no solamente él tiene la razón, que los demás también tienen la razón y que tienen un punto de vista que puede ser diferente al tuyo. Por lo tanto, tú tienes que escuchar ese punto de vista. Entonces, ahora mismo se está dando una situación y es que nuestros hijos están yendo a la escuela a muy, muy, muy temprana edad. Sí. Muy, muy temprana edad. Sucede que tienen seis meses y ya van para el nursery. Entonces, nos desprendemos de nuestros hijos con una edad muy pequeñita. Nosotros con el trabajo, el pluriempleo que necesariamente tenemos que tener, nos impide dedicarle ese tiempo que nuestro hijo necesita. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se lo estamos dejando al colegio y nosotros como padres, lamentablemente, por lo que la situación que estamos viviendo, no tenemos ese tiempo para inculcarle los valores a nuestros hijos. Cuando tú le enseñas a tu hijo el valor del respeto, que es tan importante, de que debes respetarlo, respetarse él como ser humano, respetarlo a ustedes como padres, respetar a su entorno, respetar a los demás. Yo recuerdo que tú tenías, por ejemplo, donde nosotros nos criamos, nosotros somos de Nahua, y los vecinos, nuestro vecino, tenían la potestad de corregirte. Sí. O sea, un vecino te podía corregir. Te veían algo mal y te podía corregir. Pero ahora no está permitido que un vecino te llame la atención. Es más, ni siquiera tú como padre puedes llamarle la atención a tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sí, caemos en el mismo tema de los valores. Sí, eso mismo que tú decías, Joséfina, al principio de que todo es la familia, que es la verdadera transmisora de valores, es la realidad. Pero, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Hasta qué punto la familia tiene una formación madura que le pueda transmitir a sus hijos? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, unos esposos son tolerantes hacia ellos mismos? Porque los hijos hacen lo que ven. O sea, la palabra es el ejemplo. Y el ejemplo es la vida cotidiana. Lo que es el día a día de una familia. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, si hay agresividad y hay violencia en esa relación conyugal, ¿qué van a aprender los hijos? A ser violentos. Entonces, amerita una revisión la familia. Así es. Porque se necesita que los que están pensando formar una familia, pues sepan con qué cuentan. Si piensan tener hijos, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a formar? ¿Cómo transmitirle un amor y una educación? Porque a lo mejor no se plantea eso. No se plantean. Nosotros sabemos que hay una realidad muy clara en nuestro país, y lamentable también, que son todas esas adolescentes que salen embarazadas, que después no saben cómo educar, porque no tienen la preparación ni la madurez. Y esos son los niños que van a las escuelas y que forman después nuestra sociedad. Entonces, no es que un adolescente no pueda educar bien, pero necesita formarse. Y eso es algo que, por ejemplo, la iglesia sí lo toma en cuenta. La iglesia toma en cuenta esa situación humana alrededor de la familia, como que la familia misma necesita una formación ahora mismo, para poder transmitir unos valores. Porque imagínate un marido que, en vez de ser un proveedor de su familia, gasta el dinero, o en juego, o lo gasta en bebidas, o lo gasta yéndose con otra mujer. Entonces, yo me quiero quedar con eso que tú acabas de decir, de los roles que tenemos los integrantes de la familia. O sea, ¿cuál es el rol del papá hoy en día? ¿Cuál es el rol de la mamá? ¿Cuál es el rol de los hijos? Cuéntenos. Bueno, en relación a los roles, eso va a depender del tipo de familia, aunque creo que no hay una manera universal, por así decirlo. Pero sí, lamentablemente nos vemos arrastrados a ser a veces padres, como ustedes dijeron, solo proveedores, y no le dedicamos el tiempo que en verdad nuestra familia necesita y amerita. De hecho, quizá una anécdota curiosa, que me pareció ahorita que mi esposa me dijo, que de nuestros hijos, el tercero, le dijo, papá, llego temprano hoy. Bueno, eso le dijo que le veré a Manuel, porque a veces yo tengo un tiempo ya que salgo temprano y llego tarde. Y a veces en eso, ese es el día a día casi de todos los padres. Salimos a veces a las seis de la mañana, a las cinco, a las siete, y llegamos a casa a ocho, nueve de la mañana. De lunes a la noche, de lunes a sábado a veces. Entonces, a veces nos dejamos absorber por todo ese tipo de cosas que van en verdad en desmedio de nuestra familia, y a veces nos damos cuenta. A veces ya no tenemos tiempo de sentarnos los domingos a almorzar todos juntos en la casa. Eso se ha ido perdiendo. Y tenemos que tratar de buscar la manera de cómo tener ese espacio de sentarnos con nuestros hijos y hablar, de ver una película, como quizás antes hacíamos un jueves de película o un martes, y nos sentamos a ver una película y hablar. Y tenemos que buscar ese espacio, de verdad que no es fácil, porque sabemos que esa presión social que tenemos, y que a veces también nosotros nos ponemos cara, que nuestros hijos no nos las piden. Así es. Sí, de hecho, la comunicación es uno de los primeros valores de la familia. Sí, sí, claro. Porque cuando tú te comunicas, tú te estás como donando. Sí. Y cuando tú también entras en un diálogo con el otro, le estás dando la oportunidad de que se abra, de que diga, de que estás en él. A veces nosotros decimos, no estoy en ti, pero eso es cerrar. Entonces, cerrarse al diálogo, a la comunicación. Sí estamos en ti, y tú también estás en nosotros. ¿Por qué? Porque hay comunicación. Entonces, empezando marido y mujer. A veces tienen años juntos y no hay comunicación, porque cada quien está en su mundo y solamente tratan temas que son de las necesidades. Problemas. Los problemas. Pero esa comunicación interior, que es donde se da el amor, donde se da la aceptación, es súper necesaria. Es importantísimo y es fundamental que existan estos valores en la familia, porque, ¿qué son los valores en la familia? Son la estabilidad de tu poder tener organizada una familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares, a la familia ampliada. De manera que nosotros, este tema es importantísimo, porque estamos desglosando cada valor con su contenido, para que tú que estás en sintonía también puedas participar. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a poner los teléfonos en la pantalla ahorita cuando regresemos, para que también te puedas conectar con nosotros. Volvemos en breve. Ya estamos de regreso con nuestro tema, los valores en la familia, cómo fomentarlos, cómo hacerlo vivir, cómo vivirlo en la práctica, la importancia que tiene esto, que nosotros vivamos en la práctica, los valores. Y a mí me llamó mucho la atención algo que dijo Cleber ahorita, que su hijo se puso tan contento cuando él llegó temprano a la casa. Y es que nuestros hijos están así, ávidos de vernos, de compartir con nosotros, de que le prestemos atención. Y yo no quiero que aquí la audiencia me malinterprete, con el tema del tener. El tener es bueno, señores. Dios nos regala todo eso. Pero no sacrifiquemos a nuestros hijos por el tener, tener, tener. Es a eso que yo me refiero. Una frase mía de batalla es el equilibrio. Yo pienso que el equilibrio debe primar en todas las cosas que nosotros hacemos. No podemos trabajar, 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 tampoco divertirnos, divertirnos, sino que tenemos que tener un equilibrio. Y con nuestra familia mucho más, porque es nuestra responsabilidad. Entonces es un valor la responsabilidad. Entonces como la responsabilidad es un valor que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, nosotros tenemos que vivirla. Tenemos que ser responsables con nuestros hijos. Tenemos que ellos vean en nosotros ese ejemplo de responsabilidad, de respeto, cómo ustedes se tratan, cómo ustedes se hablan, cómo le hablan a ellos, cómo ustedes los tratan a ellos. Es un reflejo el comportamiento de nuestros hijos en el exterior con lo que están viviendo adentro. Entonces, de adentro que tenemos nosotros que fomentar toda esta serie de valores que son los principios y virtudes que van a representar a nuestros hijos. ¿A ustedes no les ha pasado que llega un niño a su casa y ustedes dicen, ya viene Manuelito? Por su forma de ser, ¿entienden? Pues no quieren ni recibirlo. Entonces, que nuestros hijos no sean Manuelitos, sino que nuestros hijos sean bien recibidos. O pueden ser Manuelitos perdonados. No, perdonados. Que sean acogidos. Que nuestros hijos se aseporten tan bien, que nosotros los hayamos educados tan bien, que ellos sean acogidos y recibidos donde quiera que vayan. Que cuando lo vean llegar y dicen, ah, pero mira qué niño tan bien portado, tan educado, que no sean tan maduros. Que nosotros decimos, pero no parece que tiene siete años tan maduros. Mira cómo se expresa. Pero son los padres que le enseñan eso. Entonces, nosotros ahora queremos que ustedes nos cuenten un poco cómo ustedes hacen para llevar la armonía, tener la paz en su hogar. Aplicar esos valores. Aplicar esos valores en sus casas. Hablo yo porque se sabe que siempre las mujeres son más. Y en este caso me toca a mí. Nuestros hijos, los que son del matrimonio, están en la edad de 17 y 15 años. Una edad bien difícil. Sumamente difícil. Tenemos el mayor, el de 17. Él nos hizo, a los siete años, nos convulsionó. Se quedó siendo, teniendo descargas de epilepsia. Esas mismas descargas con el tiempo le fueron generando un leve autismo. Pero él, con algunos tratamientos e inclusiones, porque lo que él tenía era que no quería. Muy ligero. Sí, y que no quería salir nunca de la casa. Y lo estuve llevando a terapia. Y en la terapia lo mandaban a estar reunido con grupos y cosas. Que de hecho le agradezco mucho a mis niñas, las chicas que están conmigo en el Ministerio de Canto, que ellas dirigen la pastoral juvenil, que aunque él no contaba con la edad, ellas lo incluyeron para ayudarlo a estar. A socializar. A socializar. Y eso le ha ayudado mucho, de verdad. Gracias a Dios y a ellas que me lo ayudaron. Qué bueno. Él, en el día de ayer, me dijo también algo. Cuando él nos dice cosas, uno se queda medio sorprendido porque él no es de hablar mucho. Muy expresivo, sí. Y él viene y me dice, mami, ¿qué tú viste en mi papá? Yo me quedé así. Yo estaba fregando. Con calor. Y este muchacho viene y me pregunta. Y después yo dije, espérame, señor. No, mi hijo, yo vi en tu papá el físico. Claro, le gustó. Me gustó el físico. Había mucho pelo antes. Sí, sí. Pero eso es lo de menos. El físico. Y aparte de eso, la inteligencia. Porque es un hombre muy inteligente. Entonces, él me dijo, ¿y de nosotros qué tú ves? ¿Tú te sientes contenta con nosotros? Guau, qué pregunta. Yo me quedé así, nada más mire al cielo. Yo que vengo en el aire, que vengo de un retiro, desde el viernes, renovada, y el señor me guarda este regalo. Y yo le dije, mi hijo, yo con ustedes me siento más que bendecida. Porque con la edad que tienen, son jóvenes, niños, porque los sigo viendo como niños dóciles, y que me están dando lo que cualquier madre ahora mismo quiere, tener a su muchachito ahí en su casa, que no salgan, y monitoreándolo, y con respeto. Y de verdad me siento muy feliz, porque son respetuosos, obedientes, y de verdad no le interesa estar en el medio. El más pequeño, que es el más fuerte. Candela pura. Siempre es. Candela pura, sí mismo. Pero aún así, él está bien claro también con lo que el mismo mundo le está brindando. Él tiene una visión. Entonces, yo digo, porque ya Cleber, hermano, gracias a Dios, ya nosotros lo llevamos hasta confirmación, y ya hizo su primera comunión. El pequeño es que estamos trabajando y pidiéndole la intercesión a la madre, que nos siga ayudando, porque ha sido un poquito... Pero seguimos firmes, porque sabemos que ese es hijo de Dios, y le pertenece a Dios. Entonces, ha sido una lucha, pero sabemos que no todo está perdido, porque como les dije, son jóvenes de 15, 17 años, y hacerte preguntas así, y tú ver, en el entorno que vivimos, y como ellos, aún así, viendo a los demás niños, jóvenes, adolescentes, lo que nos venden, nuestros sectores donde vivimos, y a ellos nada de eso les interesa. Entonces, nosotros decimos, Señor, gracias, y sigue ayudándonos a seguir llevándonos por el bien, porque lo que uno es, es lo que quiere. En eso es que erradican los valores. Nosotros no ganamos nada con venir y que dejarle, como yo le decía a él anoche, negro, de que nos vale bajarnos, 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 y perdernos de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. La verdadera herencia. Es eso. Que son los valores. Ellos tienen que luchar por lo que ellos van a adquirir. Mira, ahora bien, nosotros tenemos que darle a ellos, en este momento que están subiendo, ahora es que ellos nos necesitan. Entonces, ahí es que tenemos que estar. Ahí es que tenemos que estar. Yo soy la que tengo a veces más cosas, porque gracias a Dios dentro de la iglesia tengo muchas cosas, y también en mi día a día, pero yo siempre trato de estar ahí para mis hijos y trato de buscar actividades en común para que ellos puedan estar conmigo más tiempo. Y me encargo de, en los momentos que él no está, suplir el momento de él. Sí, decía Pablo VI, que la familia es realmente la mejor escuela de humanidad. ¿Por qué escuela de humanidad? Porque todo lo que es humano, lo que necesita la persona como ser humano, está en la familia. Así es. Y viene precisamente porque es el único sitio donde la persona se la quiere gratis. En ninguna otra institución a ti te van a acoger tan gratuitamente como te acoge tu familia. Te enferma, te atienden gratis y no te pasan una factura al final. Así es. Está necesitado porque todo el mundo se preocupa por ti. O sea, es la mejor escuela realmente donde la persona se siente acogida. O sea, que esos valores quizás los más elementales y naturales se dan ahí en la familia. Y es importante como que no se dejen, no se desvirtúen. Porque a veces se quiere presentar la familia como que está en decadencia, como que es una institución como que va a pasar de moda. O soleta ya. Y no es verdad. Es importante también, Fior, que la familia se reúna, almuercen juntos, hagan grupos para que compartan. Porque esos son valores también importantísimos. Pero queremos también que la familia que está viendo el programa llame y se conecte con nosotros. Va a estar el teléfono en pantalla para que usted también dé su opinión. Josefina, hablando nosotros de grupos, de reuniones, ¿qué hay el día 13 en el Colegio Consa? Bueno, el Movimiento Dinámica de Pareja tendrá su pasadilla familiar. Familiar, después de la pandemia. Esta será nuestra primera vez que nos volvemos a reunir después de la pandemia, así, con nuestro pasadilla familiar. Será en el Colegio del Consa el 13 de agosto. A partir de las 9 de la mañana, ahí lo estaremos esperando a todas las familias dinámicas. Todas las comunidades dinámicas que se preparen para ese día compartir. Vamos a tener un programa bien bonito para compartir con ustedes. Así que... A mí me gusta lo que tú dijiste de comer juntos. Sí. Porque en la mesa, debemos aprovechar la mesa para tratar esos temas que a veces no tenemos tiempo. Entonces aprovechemos la mesa, la comida, planificar un almuerzo, una cena. Yo sé que, sobre todo, cuando uno ya tiene los hijos grandes, cada uno tiene su propia agenda. Entonces es importantísimo que nosotros planifiquemos esa comida juntos para que podamos tratar esos temas. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te ocurre? En la sobremesa. En la sobremesa, ahí. Para que nos pongamos al día, todas esas cosas. Es importante. Porque con la cercanía es que se va fomentando. Que es otro valor. Que es otro valor la cercanía. Se va fomentando. Se va fomentando la solidaridad. Una cercanía emocional realmente. Claro, claro. No es que estén juntos y cada uno con sus celulares. Exactamente. Sino una cercanía de verdad. Como era antes. Una cercanía como era antes. Entonces ahí vamos a ver cómo el hermano está siendo solidario con el más pequeño. Cómo nosotros estamos siendo responsables. Cómo nosotros estamos. Si hay algo que ha pasado, por ejemplo, en torno a la honestidad. Que es un valor importantísimo que nosotros debemos fomentar en la familia. Quiero comentarle esto como testimonio de lo que es la honestidad. Que lo acabamos nosotros de vivir. Y es que, por ejemplo, el martes. ¿El martes fue? Creo que fue el martes. El martes yo voy saliendo de la marquesina de mi casa. Y entonces le... Rosate un vehículo. Le rosé el vehículo de la vecina del frente. Pero en esa casa no había nadie. Entonces, o sea, ellos no vieron lo que pasó. No vio nada. Sin embargo, yo me sentí tan mal. Porque fui como a tocarle y no había nadie. Entonces, cuando entro a la casa de nuevo, le digo, Miguel, mira, me acaba de pasar esto. Le acabo de rosar el vehículo a la vecina del frente. Dice, Miguel, pero fue mucho. Digo, no fue mucho, pero hay que decírselo. Porque aunque ella estaba parqueada en la calle, pudo ser cualquier otra persona, pero yo sé que fui yo que la choqué. O sea, que la rosé. Porque en realidad fue un rosón. Fue sencillo. Fue sencillo. Entonces, digo, vamos a llamar al papá para decírselo que yo le rosé. Dice, Miguel, no, pero vamos a ver si ellos se dan cuenta, qué sé yo, cuánto. Digo, no, 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 vamos a llamarlo. Lo llamamos y Miguel le dice, mira, que Josefina le rosó el vehículo de la niña, qué sé yo, cuánto. Entonces, él dice, ah, no, pero ella viene ahora. Cuando fuimos es algo sencillo que con un líquido que le ponen cuando lo lavamos, amorón, se quita. Lo más importante de eso, amor, es que se le dijo a ellos con amor lo que pasó. Exacto. Fuimos honestos con ellos. Entonces, ese es un ejemplo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, lo que es la honestidad, lo que es la sinceridad. Lo que, señores, muchas veces nosotros tildamos a nuestros hijos de mentirosos, pero somos nosotros que fomentamos la mentira en la casa. Entonces, somos nosotros que fomentamos el no ser honesto cuando uno conecta la luz para economizarse, para que no me llegue, porque yo quiero dormir con aire, pero no quiero pagar la luz que yo estoy consumiendo. Entonces, yo busco a la persona del barrio para que me la conecte. Entonces, yo voy a pagar 300 pesos, pero estoy consumiendo 400, para poner un ejemplo. Entonces, todas esas son cosas, señores, que nuestros hijos ven que nosotros hacemos. Y es con el ejemplo. Entonces, es con el ejemplo. Más que lo que tú le puedas aconsejar es lo que tú haces, que lo que tú dices cuando se trata de esos temas así tan sensibles como con el dinero y todo eso. Yo recuerdo, lo leí, contando sobre cómo los judíos le dan tanta importancia a la educación de sus hijos. Y pagan colegios carísimos en Estados Unidos, por ejemplo, para que sus hijos reciban una esmeradísima educación. Entonces, estaba contando uno que un amigo judío le había dicho que él se salió con la suya llevando a sus hijos a ver una película porque lo puso a todos de la misma edad. Mira, ese judío, ese judío pagaba 15 mil dólares por cada hijo en un colegio carísimo. Y eso su amigo lo sabía. Entonces, muy ufano, mira. Y mi niño dije, pero papá, porque yo tenía más edad. Yo no tengo esa edad. Por ahí. Y se fueron todos. Entonces, el amigo le dice, pues no sé qué tanto lo celebras tú, porque tú acabas de desbaratar una educación de 15 mil dólares. Y nosotros le dicen, ese ejemplo, Fior, también lo vemos cuando nosotros vamos a un resort, señores. Queremos, cuando vamos a un resort, queremos que nuestros hijos, si les da hasta 12 años, queremos que nuestros hijos, di que tú tienes 12, o di que tú tienes 11, o di que tú tienes eso, para no pagar. O sea, ¿cuál es el valor que tú le estás enseñando a tu hijo? Entonces, no nos quejemos. No nos quejemos. Vamos ya casi finalizando el programa a dar algunas recomendaciones importantísimas para nuestros hijos, para nuestra familia, para mi esposa, para mi familia. Déjame decir la primera. La transmisión de la fe. No descuidar la transmisión. Como cristiano que somos. Así es. Porque está basada en hechos verdaderos y reales. No es sencillamente de poner a los niños que aprendan tal oración, aprendete a orar al ángel de la guarda. Eso está bien. Eso está bien. Pero es ese trato personal que se tiene con el Señor, que fomenta la fe a través de la misma palabra de la Biblia, pero después corroborado con los hechos de la vida diaria. Donde también se ve la fe, donde a lo mejor un papá y una mamá no están desesperados porque el dinero es poco. Si hay fe, se confía y el niño lo ve, de que todo va a salir bien y efectivamente sale bien. Así es. Entonces, importantísima la transmisión de la fe. Una que me gustó bastante fue con el testimonio que Ana María dio inicialmente y Clemen, que es la comunicación. Una comunicación sana, que se explique bien por qué yo tengo que besarte la mano y darte la bendición. Porque es verdad, hay niños que lo ponen en otra sintonía y lo sacan del carril que nosotros estamos llevando como cristianos. Entonces, eso es importantísimo. Una buena comunicación sana y hablar con el niño, hablar con tu pareja, hablar con la familia, decirle, mira, es importante porque esto nos estabiliza, nos mantiene unidos. Y podemos, lo que tenemos es gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de nosotros. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad que el tiempo se nos fue. Ay, sí. Muchísimas gracias por contarnos su testimonio, por venir a compartir con nosotros todo esto de los valores. El Señor que nos siga bendiciendo y el próximo jueves estaremos de nuevo en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bendiciones.